Perú un poro Perú un poro Perú un poro No me estoy olvidando wey Uno se lo ha ido Veo Veo Estas no vi en mi canal Que bueno Ok vamos a ver Nuestro nombre Que idea Que Que veo Que no No, no me digan que Que mis nombres son lar wey Aventura Paca Plays Presenta La Whatafuque Aplanta a ver Oye Nunca jugo a este juego Oye Nunca Esas poras mentiras Esas poras mentiras Mi corazón Poco acá Que soy Ay Eso a ver que veo acá Ahí está Pum ¿Qué? lo más rico, lo más protegido en la casa protegiendo un minuto una mano con la boca que guana toma, toma, toma fácil 8 5 6 14 15 15 16 15 16 Horacio Más Quiero 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 Señora Quiero hasta la salida por otro lado nivel piscina 8 piscina mierda quejado y esta tumba mmm parece sospechoso mira que nivel 5 ya no vamos a hacer un día para que no sea muy largo ya no debe ser pero cancion tan chola cancion chola cancion chola quejado deje de hacer deje de hacer deje de hacer deje 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 Listo. A, Pérez. Menos a Z. Peta. Menos a Z. Menos a Z. ¡Ajico! ¡Au! ¿Cómo es muy difícil el nombre? Vamos a la de mar. Ceres explosivos. Ceres explosivos. Ceres explosivos. ¡Líbel 3! ¡Au! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Juguemos con este juguete! ¡Niendo bien el jugu! Rápido Rápido Muerte Muerte Quiero tener las plantas Es verdad que son las plantas Las plantas no dio Diosito Perdón Diosito Perdón, perdón por eso Quieren hacer que estoy viciando rápido pues Capucho Qué bueno Voy a tener que matar estos zombies Quiero matar un polvo y un conno ¿Qué? Esto yo lo mato con todo Y ahora tiene we Qué tan rápido Uy ya he comido un poco de plata Que son zombies we No había otro conno No había otro conno Eh 200 200 Pasa más Pasa más Pasa más Pasa más Pasa más Aro Aro Rojo Es el mar Póntate 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 ya valió pantalón ya valió ya valió lo pongo ay gasta no bajas que no vas por yo no voy a estos tejos es muy difícil me salve ah si me salve toma falta más wey falta más wey ya just me salve costa me tapar un labio wey ¡Uff! ¡Qué bueno! ¡Au! ¡Pues le puedo hacer! ¡Qué bueno! ¡Rápido! ¿Qué se va a terminar de esto? ...redondita 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 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 Y yo nunca voy a dejar a este... ¡SOLO! ¡No soy un motor! ¡Mata! 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 ¡A un segundo! ¡A un segundo! ¡Que no es hermosura! ¡Gerasol basura te estoy diciendo! ¡Mata! 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 ¡No mamá! ¡Uy! ¡No! Ya sé... Yo no... Voy a leer... ¡Ay! Recién empieza aún esto... Ya sé... ¡Y ven! ¡Ay no! ¡Cinco niveles! ¡Cinco niveles! ¡Cinco niveles! ¡Espera! ¡Cuatro, tres, dos, uno! Bueno... Bueno, ve si no toca para... Pero puedes llamar tú... Puedes llamarme... Solo... ¡Cuidéis! Lo que le... Bueno... Venía dando una... Una cosita... De la primera vez... Tienes que dejar tu cariño... No... Piense la bola para que te deshacieras... Que comience el apareamiento... Tóca la pari... ¡Cuidéis! 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 ¡Y ahora la segunda ofreza... ¡Jogemos a los bolos! ¡Noooo! ¡No! ¡Vamos a la bolita! ¡Los bolos! ¡Las papotas! ¡Papotas explosivas! ¡Toma una mano! Porque estoy loco. Venga, venga, haz un buen lanzamiento. Venga, venga, haz un buen lanzamiento. Venga, venga, haz un buen lanzamiento, y extra minutos, y extra minutos, y extra minutos. ¡No! ¡Nooo, no, no, no! ¡ tapatazo! ¡A si no sabes que tu no! ¡ ¡Sigalo una persona! ¡ ¡ voorhee la 번ha! ¡Ich salte! ¡Sigalo otra vez que stuck allowed.. ¡Samairy! ¡Es un león vos! ¿Vanieron? ¿Vaniste? 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 ¡Espanieron más a ustedes! ¡Estoy loco de comer! Toma. 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 ¡Negro y blanco! ¡Ojo! ¡Uy, qué broso ahí! ¿Te gustó? A mí me encantó. Me encantó que jugaras conmigo. Toma. ¡Uy, tú también! ¡Esta, tú también! ¡Está muy fácil eso, chan! ¡De pronto asomó la cabeza! ¡Miró para nada! ¡Halí! ¡Tauro, ve, tomá, alí! ¡Uuuh! ¡De esperar, te vas a ver! ¡Sin querer, sin querer! ¡Halieron! ¡Halieron! ¡Pfff! ¡Halieron! ¡Halieron! ¡Halieron, por qué! ¡Halieron, por qué! ¡Halieron, por qué! ¡Uuuh! ¡Halio! ¡ísima plata! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! Ahora mira, es muy alto contacto, pero tal en armar, entonces va a estar muy feo. Vamos a tratar de piú, pero. El pez va a estar, después va a estar el lanzagizante, o no sé cómo se llama. Este es el lanzagizante de nieve, este es la planta con nubra, este es el animal. Después va a estar el lanzagizante.